A la una en punto de la tarde, momento de repasar lo que a esta hora es noticia en Bogotá. Miren este impactante video que está circulando por redes sociales. Un robo a plena luz del día en el barrio Normandía, en la localidad de Engativa. Los delincuentes, aprovechándose de que el semáforo se encontraba en rojo, se abalanzaron sobre un ciclista, despojándolo de su medio de transporte. La comunidad se unió para defender a la víctima. En las últimas horas, se conoció que la policía capturó a uno de los ladrones que tenía antecedentes judiciales. ¡Mire! ¡Ay, no! ¡Ay, manchete, no! ¡Policía! ¡Dios mío, una tragedia! ¡Lo robó! ¡Nos están jodiendo!